La contratista general de obras de La Habana está presente hoy en inversiones, reparaciones o mantenimientos que se acometen en sectores como la salud, la vivienda, el polo científico y las instalaciones deportivas. Recientemente concluimos una obra muy importante para la salud como fue el Instituto de Hematología que fue inaugurada por nuestro presidente. Desde el año 2009 la empresa contratista general de obras de La Habana registra resultados económicos favorables y su incidencia es creciente en todo cuanto se construye en la capital. Tenemos previsto como obras importantes a concluir en el año el Centro de Estudios Avanzados de Cuba, la pizarra del Estadio Latinoamericano y los objetos de obra, los pabellones comprometidos del Hospital Calito del Silla. La categoría superior en la emulación socialista la obtiene la empresa contratista general de obras de La Habana por segunda vez. Fueron vanguardias también en el año 2015. Manolo Rodríguez Salas y Luzmila Talancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.